El propio paquete, el propio paquete, a la quieta Venían dos señoras llorando por la calle Lloraron a mi casa con un dolor muy grande Lloraron a mi casa con un dolor muy grande Yo les pregunté que les esta pasando Yo les pregunté que les esta pasando Me dijo oiga Viviano, mi hija está muy grave Me dijo oiga Viviano, mi hija está muy grave Allí en el hospital, ella se esta acabando Allí en el hospital, se me esta acabando No tenemos ni para medicina, hay cuidados intensivos Me dijo hágame un favor, usted puede ayudarme Hágame el favor, usted puede ayudarme Prestándome un dinero, para que ella se salve Prestándome un dinero, para que ella se salve Yo no la conozco a ustedes, como voy a confiarme No la conozco a ustedes, como voy a confiarme Queremos ser su amiga, me dijeron a mi Queremos ser su amiga, me dijeron a mi Por lo que hemos sabido, tiene un corazón grande Por lo que hemos sabido, usted es un amor grande Con esto, me ha arreglado Además tengo unas prendas, que vamos a dejarle Tenemos unas prendas, que queremos dejarle Y una vez que al cuarto saque el cojote Venga, una plata ajena, como creo mucho en Dios Y no le hago mal a nadie Yo creo mucho en Dios, no le hago mal a nadie He confiado las guardes, que eran de gris o jales He confiado las guardes, que eran de gris o jales Puro pobre compadre, y si la viera Una hablando y la otra como lloraba Tan bello que las atendí Eran un par de rateras Que la aplicaron a mi Eran un par de rateras Hasta que al ducho yo les di Eran un par de rateras Para que pasaran la maluquera Eran un par de rateras Cuando uno es de noble corazón Como juegan con uno Deben estar escuchando a Nesuí Un par de viejas y jueves perversas Siquiera lo sospeché Eran un par de rateras Que eran personas buenas Eran un par de rateras Siquiera me imaginé Eran un par de rateras Las viejas eran bartoleras Eran un par de rateras Que convuvieron tanto a mi Eran un par de rateras Que casi lloraba con ella Eran un par de rateras Y si las ven por ahí Le dicen que las ando buscando No para hacerles daño Sino para invitarla Que firmen un dramatizado Porque son unas actrices Estas condenadas Tronco de paquete chileno me hicieron Tronco de paquete chileno me hicieron Tronco de paquete chileno me hicieron Puro paquete Puro paquete Puro paquete Pila con ellas que son veteranas Pila con ellas que son veteranas Una que hablaba y la otra lloraba Una que hablaba y la otra lloraba Pila con ellas que son ancianas Pila con ellas que son unas ancianas